Hola de nuevo amigos, aquí estamos en el tercer cuarto del programa de este domingo de Conciencia Planetaria, Foro Holístico Iberia. Ya es un continuo y estamos muy contentos de compartir cada domingo con vosotros. Espero que les resulte interesantes todos los temas que estamos llevando. Hoy estamos hablando con Lidia, hemos hablado de microscopía y ahora en este momento hablaremos de ayunos urbanos. Lidia es especialista en ayunos urbanos, hace muchos años que los lleva en práctica y enseña a hacerlos y a sus pacientes, no sé si los llamas pacientes, háblanos un poco de esos ayunos urbanos. Muy bien. Bueno, los ayunos urbanos para mí es como mi niño pequeño porque al final acabo a mucha gente, lo he cuidado y lo he tratado tanto que es algo que para mí sería mi primera herramienta delante de cualquier individuo. Sobre todo cuando hay un desequilibrio, el cuerpo tiende al caos y hemos dicho antes que necesita un equilibrio. Entonces hay que darle la oportunidad por el mismo que sale. Entonces así como los ayunos es un momento que lo que haces es darle la oportunidad al cuerpo de un cambio. Le das la oportunidad para que rectifique una serie de cosas, para que... Son unas vacaciones realmente para el organismo, para todos los órganos, etc. Ahora en estos momentos de hecho estoy escribiendo un libro después de tanta experiencia de los ayunos y tantas personas que han pasado. Y en esto, en el relato pues todo, además de experiencias de cómo el ayuno urbano llega a impactar tanto en la vida de un individuo. Porque tú vienes con unas costumbres, entonces aquí se trata de dar un salto cuántico, salir de lo que tú estás acostumbrado y crear otra posibilidad. Siempre que creas una posibilidad, yo le llamo, siempre le he llamado un reset de vida, un reset real, porque realmente cambia la vibración de tu cuerpo físico, cambia la vibración de tu mente y tu alma está contenta porque le das una oportunidad de crear una coherencia con ella, una oportunidad un poquito más alto de lo que mucha gente pretende. Hay gente que viene de una manera escéptica preguntando por el tema del ayuno, y qué es decir, y esto, de no comer, claro. Sobre todo cuando una persona está enferma, ya de entrada hay que llevar el ayuno. Porque el ayuno es un momento que el cuerpo descansa y lo que hace es gestionar todo el metabolismo, los metabolitos. Buenas tardes amigos, un domingo más. Y las que contienes en forma de grasas, porque cada grasa es una protección, es una memoria que has creado en un momento dado, tanto para protegerte de toxinas físicas como de toxinas emocionales. Entonces, claro, cada vez que mueves esas toxinas físicas y emocionales, también van saliendo cosas y vas dirigiendo a la persona para que poco a poco vayas reorientándole en su vida. Yo soy coach también, entonces hago el ayuno consciente para que las personas puedan sacarle el máximo partido a esas emociones, a esos momentos que van saliendo, a veces para mover a las personas porque se quedan estancadas y no entiendes por qué el metabolismo se para. Y es que necesitas ayudarle, necesitas en un momento dado mover su alma y sacar lo que puedas de ellos para poder mover el cuerpo físico y la mente también. Es una oportunidad para, como bien os he dicho, para hacer un reset en vida. Es como de pronto empiezo de nuevo. Pero empiezo de nuevo con todo. Limpio mi mente, limpio mi cuerpo, le doy la oportunidad de autoregeneración, de rejuvenecer también porque yo siempre cito que sería como una fábrica que hace un día para la producción y entonces lo que se dedica es a hacer una contabilidad de stocks, a limpiar, a ordenar, a organizar y poder en ese momento volver otra vez a enxegar. Entonces mucha gente, gente con muchas enfermedades se ha visto muy aliviada gracias al ayuno y bueno, yo siempre digo que cualquier momento es bueno para ayunar, cualquier excusa es buena para ayunar cuando dices estoy con mi mente que no sé para dónde tirar en mi vida, no sé qué hacer, ayuna sí o sí, vas a ver las cosas con más claridad, vas a tener como un distanciamiento de la parte más física vas a estar un poquito más flojo en tu forma de ser, de andar, de caminar y vas a poder empezar de nuevo incluso a una de las asignaturas pendientes de esta humanidad como es la comida, ¿no? Entonces los humanos comemos muchas veces ya en este momento de la historia no para sobrevivir sino realmente lo hacemos en mayoría de casos para llenar muchas emociones vacíos, exacto, muchas emociones que no sabemos sobre todo por una falta de amor una falta de malentendido amor, ¿no? que dejamos a manos de los otros cuando realmente el poder lo tenemos cada uno de nosotros y ver el amor allá donde crees que nace, que es de ti mismo pero para entender esto que suena así a frases de almanaque como yo digo tienen que ser realmente llevarlos a la acción y el ayuno es una forma de llevar todo tu ser a la acción tu cuerpo físico, tu mente y tu alma, ¿no? porque ya hablamos demasiado, leemos mucho, hacemos muchos cursos pero estamos a veces poco comprometidos en esa coherencia de ser aquello de lo que hablamos, ¿no? y el ayuno te lo engloba todo entonces la gente nunca pensó que después de un ayuno de un mes y medio le iba a cambiar tanto la vida, ¿no? porque viene aquí así como con miedo porque la comida y el no comer es morir, ¿no? pero realmente hay algunos dichos que dicen beber y comer es conectar el cuerpo a la vida y claro, si no bebes y no comes, la gente está contando los minutos que vayas a fallecer cuando realmente las reservas, tenemos un super hábit de reservas que son los que nos provocan los trastornos metabólicos constantemente y los desequilibrios justamente por esas reservas que son toxinas después de todo en el cuerpo, ¿no? porque todo lo que haya un excedente o un exceso es tóxico y el cuerpo lo engloba dentro de la grasa, lo engloba dentro de accesos, de pequeños nódulos, etcétera que incluso muchos podrían ser diagnosticados hasta en forma de cáncer, ¿no? cuando el ayuno lo que hace es consumir, consumir los excesos por ejemplo, pues además de las grasas, a veces pues la gente que ha tenido incluso tumoraciones, etcétera han mermado e incluso han desaparecido porque el cuerpo lo utiliza como si fuera una reserva o sea, todos esos accesos a veces el cuerpo lo utiliza como reservas y lo que hace es absorberlos en realidad el cuerpo, en medicina china se le llama lo que se le llama humedad el cuerpo guarda esa humedad y lo que hace es secar la humedad, ¿no? y todo lo que sea secar y contraer la humedad es, bueno, pues crear un cuerpo más equilibrado una mente más coherente y también da mucho, lo que diríamos, autoestima porque cuando todo el mundo a tu alrededor piensa que te vas a morir de un momento a otro por haber dejado de comer, realmente te das cuenta que no es así que no te vas a morir y que has podido superar muchos días de cual todo el mundo siente admiración por ti entonces tu autoestima sube sin límite, ¿no? y así somos pero bueno, es algo interesante que yo le recomiendo a todo el mundo o sea, a todo el mundo de los que se dicen o llamar conscientes que experimenten que experimenten un ayuno porque es algo que hay que experimentar para entender que se ha relacionado con muchas historias religiosas con todas las religiones del mundo el tema de los ayunos y es porque esa entrega, ¿no? esa entrega de ese tiempo que sería como sacrificar tus gozos mundanos y dar esa parte de esa entrega pues de una manera incondicional, ¿no? es muy interesante de verdad, yo digo que no haya una persona en este mundo que no pase por esa realidad lo que pasa es que siempre guiado siempre hay gente que experimente que haya experimentado sobre todo profesionales que hayan experimentado con el tema y que sean conscientes de dónde llegar con esas personas estás hablando, antes has comentado hasta mes y medio de ayuno ¿a base de qué? bueno, hay gente que ha estado se supone que dejas de comer o haces unos mínimos de comida y solo bebida o cómo funciona bueno, depende depende de las personas yo he tenido pacientes que han estado 40 días entonces esos 40 días son personas que les cambia su vida porque tú a nivel cuántico generas un cambio es como se le llama el bisturí de la medicina natural y realmente en esos 40 días es un salto cuántico sí o sí aquello que tú en tu vida pretendías y nunca llegabas de otra forma con esto llegas porque es como cambiar un poquito muy poquito tu programa de existencia pero teniendo un peso pesado en tu vida ¿cómo llegan? pues bueno, depende depende de las personas yo no dirijo ayunos totales que es a base de agua porque es una responsabilidad y siempre aunque sí que me atrevo me atrevo porque yo los he hecho personalmente pero en las personas que dirijo pues lo hago con electrólitos ¿no? que es a través de con aguas minerales o glucosa para mantener a esas personas activas porque decimos que es ayuno urbano que no es ayuno de retiro ¿no? ahora por ejemplo sí que estoy haciendo creando un planning de ayunos de retiro pero van a ser unos ayunos de retiro para realmente florecer o sea, como individuo o sea, no solamente a través del ayuno sino a través de muchísimas técnicas y del famoso conocete a ti mismo a través del cuerpo la mente el espíritu para que realmente la gente tenga un antes y un después en su vida después de esta experiencia estoy trabajando sobre ello porque a través de todas las herramientas que me han servido a mí para crecer y para ser más consciente poderlas compartir con los pacientes o de las personas que deseen vivir la experiencia ¿no? pero sí dependiendo un poco de las personas pues también pues se les va a dar un tipo de infusiones otras depende de cómo esté su sangre depende de cómo estén sus riñones su hígado etcétera ¿no? o sea, cada persona va a vivir un ayuno totalmente diferente a otro ¿no? no hay algo genérico incluso la misma persona dos ayunos y los coges en dos momentos determinados de tu vida muy diferentes ¿no? esto en cuanto a los ayunos para mí ya os digo que es un hay que vivir la experiencia hay que vivir la experiencia porque es única es necesaria para todo ser humano entender lo que es comer y lo que es dejar de comer de forma voluntaria y no que la enfermedad te lleve a dejar de comer por pura necesidad es más inteligente ¿no? ahora vamos a dar paso a otro descansito pero a la vuelta nos vas a hablar de los talleres que haces y nos vas a hablar también de tu centro todas las actividades que se hacen en tu centro perfecto volvemos en un momento hasta ahora gracias 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 por ver el video.